Desde el Hospital Internacional de Colombia se entrega el más reciente parte médico de los menores que resultaron heridos en la emergencia el pasado 1 de octubre en el sector de Pozo 7, que fueron trasladados hace unos días a la ciudad de Bucaramanga. La primera menor que ingresó al Hospital Internacional con una quemadura extensa de un 60% de superficie corporal quemada, se encuentra aún en cuidado crítico, recibiendo todo el manejo, iniciando un plan de despertar lentamente, con un poco de mayor estabilidad en todos sus signos vitales y en toda la función de sus órganos, y haciéndose todo el procedimiento y el protocolo de la unidad de quemados con las curaciones, hasta el momento con un resultado favorable. Sin embargo, por ser una quemadura de tal extensión, el pronóstico sigue siendo muy reservado. El otro menor de 7 años, que había ingresado por el servicio de emergencias y trauma, recibió todas las valoraciones por el equipo de cirugía plástica, la unidad de quemados, de dolor, y se revisaron las imágenes con una contusión cerebral leve y una fractura de los huesos de la nariz, que no requirieron ninguna intervención quirúrgica. Se espera que el estado de salud de los menores siga mejorando y que pronto todos puedan estar sanos y salvos con sus familiares en el seno de sus hogares.